Muy bien, segmento Patita Saludable con el doctor Diego González, a quien recibimos ya en este momento, doctor. Muy buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes, todo bien, muy bien. ¿Buena semana? Sí. Bueno, semana de festejo, ¿no? Con esto de la selección, todos estamos de festejo, ¿no? Sí, todos estamos contentos, así es. Todos estamos contentos. Bueno, ¿cuál va a ser el tema, doctor? Bueno, hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con lo que vamos a tener próximamente, que son las fiestas y la pirotecnia y cómo podemos cuidar a nuestras mascotas, qué recaudos tenemos que tener y cómo podemos tratar, en el caso de que tengan pánico, si se puede usar medicación, que es algo que nos preguntan, con quiénes hay que tener más cuidado, ¿bien? Vamos a hablar justamente de esto, que es algo que todos los años nos consultan en esta época, si le pueden dar ciertas gotitas, si le pueden dar medicación que tengan en la casa, si hay que medicarlos o no, porque no se pueden medicar a todos, ¿bien? Hay algunos pacientes que no se pueden medicar. Entonces, bueno, vamos a hablar justamente de esto. Bueno, un tema realmente muy importante, porque como dijo el doctor, nos consulta permanentemente, además lo tenemos ya, las fiestas comienzan, la Navidad comienza el próximo sábado, el sábado ya vamos a tener que tomar medidas con relación al cuidado de las mascotas, así que hay que prestar mucha atención a lo que diga el doctor. Doctor, 264-4303-73 es la vía de comunicación, ahí está, para que usted nos envíe un mensaje, puede ir enviándolo en estos momentos y sobre el final vamos a ir leyéndolo para hacerle las consultas al doctor, ¿eh? Así que reitero, el código QR, bueno, ya está en pantalla, usted lo puede escanear, pero 264-4303-73, nuestra vía de comunicación para cualquier consulta. Doctor, comenzamos con el tema. Comenzamos con la primera plaquita. Bien. Bueno, a ver, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que nuestras mascotas tienen una capacidad, un rango auditivo mucho mayor al nuestro, y eso hace que los escuchen más fuerte, ¿sí? Y escuchen hasta sonidos que nosotros no percibimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad son predadores, entonces su organismo, su fisiología está preparada, por ejemplo, para escuchar, en el caso de los gatos, los ruiditos que hacen los ratones, que son de una frecuencia muy baja. Claro. Eso también hace que ciertos ruidos, como también son los de la pirotecnia, los escuchen mucho más altos, y para que se den una idea, los escuchan tres veces más fuerte que nosotros, ¿sí? Un 300% más fuerte, pero ¿cuál es la diferencia? Además, porque no solamente tiene que ver con que le moleste, como nos puede molestar a nosotros el ruido de la música muy fuerte. Ellos no entienden que ese ruido no significa peligro, para ellos un ruido semejante es el equivalente a los truenos de una tormenta, y para los animales en la naturaleza, instintivamente, los truenos de una tormenta sí significan peligro. Buscan lugares donde resguardarse, pero ¿cuál es la diferencia? Que en la naturaleza las tormentas ellos las pueden ir prediciendo. ¿Cómo? A través de la vibración del piso, por ejemplo, a través de ciertos cambios atmosféricos en la humedad, en la presión del aire, que ellos mismos van sintiendo, lo van percibiendo, entonces se van anticipando, van buscando lugares para esconderse, pero en cambio acá, de golpe, escuchan estos estruendos y se asustan muchísimo, y en algunos casos pueden llegar a tener ataques de pánico. Bien. Hasta ataques de pánico. Sí, ataques de pánico, que es un miedo desmedido, y que los hace reaccionar de maneras que no son las naturales, y de maneras a veces peligrosas para ellos mismos. Entonces, bueno, hay que tener algunos cuidados. Lo ideal es no usar pirotecnia, y eso es lo que estamos concientizando, y año tras año, por eso hay leyes que los van regulando, y van prohibiendo el uso, pero todavía hay gente que lo usa. Nos ha pasado ahora con los festejos del fin de semana, que hemos tenido muchas bombas. Bueno, entonces, a ver, hay que cuidarlos de cierta forma, sobre todo prevenir, que no se escapen, ponerles collar con chapita, que ya lo vamos a ver, ¿bien? Pero bueno, volviendo a la primera explicación. Ellos se asustan y no entienden que este ruido para ellos no significa peligro, porque explotan, pero no les va a pasar nada. El tema es que en algunos casos les pasa, pero por sus reacciones exageradas o desmedidas ante esta situación. Perfecto. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a ver la siguiente plaquita, y les seguimos contando algunas cositas. Y algo importante que decía el último párrafo de esa placa es que el daño que ellos sufren en sus oídos por estos estruendos no se repara. Es decir, que con el tiempo van perdiendo capacidad auditiva. Lo mismo que nos pasa a las personas cuando vamos escuchando sonidos muy fuertes, que vamos perdiendo células sensoriales del aparato auditivo. Perfecto. Bueno, acá estábamos hablando de las consecuencias. ¿Cuáles son algunas de estas consecuencias? En algunos casos, quemaduras o mutilaciones, porque por ejemplo, hay perros, sobre todo los perros, que quieren agarrar los petardos o las cañitas voladoras que tiran en el piso con la boca, y en ese caso estalla en la boca y genera un daño terrible. En algunos casos se ponen a ladrar, se ponen agresivos porque se asustan y cuando uno los quiere tocar pueden largar un tarascón. En algunos casos tienen incontinencia, se orinan y se defecan encima. Las lesiones auditivas, como hablábamos, el ataque de pánico, que es esta reacción exagerada de miedo. Taquicardia, que es el aumento de la frecuencia cardíaca. Lo normal en un perro es hasta 120, bueno, pueden tener 200 y más también. Y esto es peligroso, sobre todo en los viejitos o en perritos con problemas cardíacos. Temblores, falta de aire, náuseas que terminan en vómito, el aturdimiento que hace que no escuchan nada y que no reaccionan bien y que se quedan como paralizados. Pierden el control y en algunos casos corren por la calle, que es lo que pasa a veces cuando están en un lugar abierto. Corren, corren, corren y o los atropellan o ellos mismos desencadenan un accidente de tránsito justamente por eso. Y, por ejemplo, cuando una moto choca un perro, corre riesgo la vida de las personas también. Tal cual, tal cual, claro. Entonces, bueno, y en algunos casos se pueden llegar a morir por el miedo este que les genera y este aumento de la frecuencia cardíaca. Bien. Entonces, a ver, no es menor. Hay gente que no tiene la empatía de darse cuenta y de sentir que el animal está sufriendo y se ríen cuando los ven escondidos. Pero bueno, no, está sufriendo. Es un ser vivo que está sufriendo y la verdad que... Totalmente, totalmente. Este, quienes si empatizamos con ellos lo padecemos también. La reacción del perro callejero, que generalmente está acostumbrado a algunas cuestiones, muchos más que los perros que tienen su hogar, que los cuidan sus patrones. Digamos, ¿es distinta? No, es la misma. No, es la misma. Es la misma. Porque el miedo y el temor es el mismo. A ver, la diferencia está en que por ahí hay perros callejeros que se pueden haber acostumbrado a ciertos sonidos, como también pasa en este proceso que llamamos desensibilización, que es por ahí lo que se hace con los perros de la policía, se los acostumbra a ciertos estruendos, a las explosiones de las armas, entonces con el tiempo no le tienen miedo. Esto se va haciendo gradualmente, que es algo que se puede hacer con nuestras mascotas. Meses antes de esta fecha, cuando sabemos que le tienen miedo es, por ejemplo, en YouTube hay videos donde se escuchan estos sonidos, pero en un volumen mucho más bajo, en una forma no tan exagerada. Entonces es pasarles los videitos de YouTube de a poquito para que se vayan acostumbrando y con el tiempo se va subiendo el volumen y se va incrementando. Bueno, eso se hace con los perros de la policía. Bueno, hay perros que se van acostumbrados a esto y que no lo padecen y no tienen este tipo de reacciones, pero hay otros que sí. Yo he visto perros callejeros correr de forma desmedida y que los he visto que los atropellan o al otro día nos caen a la guardia perros atropellados, que en algunos casos son callejeros y en otros casos son perros que se han escapado de la casa, que tienen dueño, pero bueno, se pierden. Perfecto. Por eso es que lo voy a reiterar varias veces, es importante ponerles un collar con una chapita, con el número de teléfono para que si esto pasa puedan volver a su casa. Perfecto, claro. Bueno, pasamos a la siguiente plaquita y era algo que estábamos hablando recién. ¿En quiénes es más peligroso este tipo de situaciones? En los animales que tengan problemas respiratorios, porque al aumentar la frecuencia respiratoria, respiran, en vez de respirar 30 veces por minuto, respiran 100 veces por minuto, pero de una forma que no es eficiente, entonces no entra aire a su aparato respiratorio, por ende no se oxigena la sangre, no llega a la sangre del cerebro, y esto hace que a veces se puedan sufrir cíncopes o desmayos. Problemas cardíacos, justamente lo mismo. También animales obesos, porque la respiración y la circulación en los animales obesos no es la misma que en un animal que tenga un peso ideal, y también pueden sufrir paros cardíacos. En los adultos mayores pasa lo mismo, los adultos mayores son pacientes que a veces ya tienen alguna enfermedad concurrente, como pueden ser problemas cardíacos o respiratorios, y pueden morirse de un paro cardíaco. Y perros, los perros de raza ovejera alemán se ha visto que son especialmente sensibles por una cuestión genética a estas situaciones, no es que todos, pero algunos son mucho más sensibles y les afecta mucho más. Bien. Bien, entonces bueno, eso es algo a tener en cuenta si tenemos perritos en nuestras casas que tengan alguna de estas características, aunque estén dentro de estos pacientes. Perfecto. Bien, bueno, pasamos a la siguiente placa. Y, a ver, ¿qué se puede hacer en el momento de la pirotecnia? Sí, ya vamos a ver cómo en el antes, pero en el momento, ¿qué podemos hacer? Cerrar ventanas y puertas, obviamente, si tenemos tela mosquitera buenísimo para que entre el aire, pero de todos modos hay que cerrar para aislar, para que entre la menor cantidad de ruido posible. De ruido posible. Lo ideal es buscar un lugar dentro de la casa, a donde el ruido se escuche lo menos posible, como dice ahí, aislarlos lejos del exterior, para que perciban lo menos que se puede ese sonido. En el caso de dejarlos solos, que no sería lo ideal, pero bueno, se puede buscar una habitación segura, como se dice, se les puede dejar comida, su juguete preferido, se puede poner música, hay ciertos tipos de música, la música clásica, la música suave, el rock suave, como se dice, el reggae, ese tipo de música los calma. Lo ideal es que ellos se vayan acostumbrando, o sea, si ese día le ponemos música por primera vez, y tal vez el efecto no sea el que esperamos, porque lo ideal es irles generando que asocien esa música que los tranquiliza con otras sensaciones placenteras que lo ideal es irlo haciendo con varios días de anticipación. Lo mismo que su juguete preferido, su cuchita, bien, cosas que al animal le gusten para que se distraiga. Se les puede poner pelotitas de algodón en los oídos también para que eso amortice un poco y absorba el sonido y de esta forma no lo escuchen tan fuerte, ¿sí? Es importante que en caso de los perros, sacarlos a pasear antes para que estén cansados y duerman mejor y estén más tranquilos. Y de paso hagan sus necesidades afuera y no adentro. Es importante que si ellos quieren esconderse en algún lugar, respetar eso, porque eso es lo que a ellos los hace sentir seguros, ¿sí? Si se quieren meter debajo de una cama, si se quieren meter en el ropero, bueno, obviamente que no nos arruinen nada, que no se les vaya a caer nada encima, pero si ellos buscan un lugar seguro, dejarlos ahí. Respetar eso porque sacarlos a los tirones va a ser peor, no los vamos a ayudar. Entonces eso es importante tanto en perros como en gatos. Ahora vamos a ver qué podemos hacer justamente con los gatos, que es importante porque los gatos son bastante distintos a los perros en ese sentido. Lo padecen menos, pero hay gatos que pueden tener, una minoría, pueden tener ataques de pánico también. Entonces, bueno, el gato lo que va a buscar es esconderse. Bien. Y hay cierto tipo de música que se puede usar con los gatos que también los puede ayudar a calmar. Perfecto. ¿Sí? Así que, bueno, vamos a ver la plaquita de los gatos para mostrarles qué se puede hacer también. Bien. Bueno, este es el vendaje de Tellington, que lo habíamos contado también el año pasado. Es un tipo de vendaje que lo ideal también es hacerlo con anticipación. O sea, si lo hacemos ese primer día, posiblemente no sirva de nada. Lo ideal es hacerlo antes y con el vendaje puesto, que se le va pasando ahí, te va mostrando cómo se hace. Hay distintos tipos, pero este es el más fácil y el más común. ¿Qué genera este vendaje? Genera en ellos la sensación, lo mismo que genera en nosotros un abrazo, se ha comprobado en el sistema neurológico, la misma sensación que genera en nosotros un abrazo que nos hace sentir bien. Se sabe que los abrazos en humanos que duran más de 30 segundos generan liberación de endorfinas y una sensación placentera. Con los perros pasa lo mismo, pero lo ideal es hacer esto varios días antes. Bien. Y hacer con el vendaje puesto algunas cosas que al perro le gusten. Acariciarle la panza, acariciarlo en general. Con los gatos por ahí no funciona tanto, pero con los perros sí. Entonces, ese vendaje se puede hacer, como te decía, con algunos días de anticipación para que él ya se vaya acostumbrando. Porque hay perros que les resulta raro. Cuando recién me enteré de este vendaje, se lo hice a mi perra por primera vez y estaba más asustada con el vendaje que con la pirotecnia. Y se quedaba paralizada. Pero en cambio, si se lo vas haciendo con cierta presión y con ciertos días de anticipación, les puede servir. Y se ha visto que sirven. No sirven al 100%, pero en algunos perros sí. Se hace con vendas. Se puede hacer, por ejemplo, con una... En realidad es un paño, una tela larga, como si fuese una bufanda bien larga. Bien. No es una venda en sí, porque la venda es algo... Es muy livianito y no le va a generar esa sensación. Bien. Por ejemplo, una tela larga y del espesor como si fuese una bufanda. ¿Y tiene que estar apretado, bien apretado eso? No, súper apretado, pero que genere cierta presión. Que genere cierta presión, perfecto. Perfecto. Es la primera vez que lo escucho, no sabía que existía eso. Este vendaje, bueno, hace algunos años que está de moda y hay mucha gente que lo está usando y me han contado que les ha servido. Mirá vos. ¿Siempre días antes de la Navidad? Sí, lo que le da es hacerlo un ratito, no es ganar el perro. Claro. ¿Jueves para el sábado, por ejemplo? Sí, y si se puede, una semana antes también, son 10 minutos durante el día y acariciar al perro. Por ahí se lo puede cepillar un poquito, hacer cosas que le gusten. Bien. ¿Sí? O sea, se le hace y se lo deja ya. Se le hace y se le saca. Ah, perfecto. Se le hace y se le saca. No hay que dejarlo. No, 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 no. Lo vamos a tener vendado una semana antes. Está bien, está bien. Se le hace un ratito y se le saca y así. Perfecto. Todos los días un ratito. Perfecto. Ahí justamente te está explicando el texto cómo funciona este tipo de vendaje, que el sistema nervioso del animal procesa esa información sensorial generándoles una sensación de calma. Bien. Es lo mismo que se produce en las personas cuando nos reconfortan los abrazos. Bien. Perfecto. Seguimos. Seguimos y ahora ahí vienen los gatitos en la próxima placa. Ahí está. Bueno, con los gatos. Ahí vemos un gatito escondido en la imagen. Sabemos que a los gatos les encantan las cajas de cartón. Entonces, podemos proveerles una caja de cartón. Puede tener adentro su colchita preferida, si les gusta. Ahora que hace calor a algunos gatos no les gusta tanto, pero de todos modos, con que tenga una caja de cartón y pongamos música, se va a sentir mucho más tranquilo. Hay ciertas feromonas, que son hormonas sintéticas, que también ayudan a reducir el estrés y la ansiedad. Bueno, si conseguimos esas feromonas, en realidad cuesta conseguirlas porque son importadas, entonces hay que comprarlas con anticipación a través de Mercado Libre. Bueno, se pueden usar también y ayudan un montón. El lugar seguro, como dice ahí la placa, puede ser un placar, un ropero, donde pongamos la misma cajita de cartón, con algunas mantitas que al gatito le gusten, les puede ayudar un montón. Y si él se guarda ahí, bueno, respetarlo, dejarlo. Bien. Los gatos eligen el lugar donde se sienten cómodos. Así que si se quiere meter al ropero, bueno, tener en cuenta esto para que no pongamos nuestras prendas y no se llenen de pelos, pero bueno, es el lugar que él eligió. Claro. Tener en cuenta que también hay que cerrar puertas y ventanas porque algunos gatitos pueden huir y en algunos casos a veces se caen por los balcones, por los techos. Lo mismo con los perros, cuidado con las piletas, porque algunos se caen a las piletas por el pánico y algunos no saben nadar o hay piletas que no tienen una escalera que les permita salir y en algunos casos se han ahogado. Entonces, bueno, tener en cuenta todos estos recaudos. Y la música también con los gatos, hay un autor que se llama David Tellez, estaba anotado ahí en la placa. Este autor lo que hace es componer música específicamente para gatos. Tiene varias playlists y están muy buenas y también lo ideal es ir acostumbrando a los gatos con estas playlists para que se vayan acostumbrando a la música ahí. Música para gatos. Sí, es así, se llama música para gatos. David Tellez, ahí está anotado en la plaquita, es el autor, lo pueden encontrar en Spotify. David Tellez. Sí, también en Spotify hay un montón de videos de música que los tranquiliza, que incluye ronroneos y sonidos de arpa y sonidos de gotitas de agua. Nosotros lo usamos en el consultorio también cuando tenemos gatos para ayudar a tranquilizarlos. Y funciona. Funciona mucho. Y funciona, sí. Bien. Lo mismo que las feromonas. Y también hay otros aromas, por ejemplo, los aromas a lavanda o a vainilla, los gatos les gustan. Así que eso también se puede usar para generarles sensación de tranquilidad. Pero como te decía, siempre y cuando los vayamos acostumbrando unos días antes, porque ese día si hacemos todo eso de golpe y de forma novedosa, no va a servir. Perfecto. Bien. Pasamos a lo que no hay que hacer. Bien. ¿Qué no hacer en el momento de la pirotecnia? Claro, porque mucha gente hace alguna de estas cosas y está mal y es peor. Entonces, por ejemplo, ¿qué no tenemos que hacer? No atarlos, sobre todo a los perros. Claro. Hay gente que los ata para que no se escapen, pero es peor porque el perro que tiene un ataque pánico o se asusta se puede morir ahorcado. Claro. Y lamentablemente es sabido de casos así. Bien. No dejarlos, como te decía recién, en terrazas, en balcones o en lugares donde pueden haber piletas porque se pueden caer. Bien. Y se pueden ahogar y hay piletas que tienen la escalerita de metal, con baranditas y no, la que es gradual hacia arriba y en ese caso no se pueden salir. Otra cosa importante que por ahí la gente tiende a, cuando el perro está asustado, abrazarlo y tenerlo como un bebé. Y esto está mal porque lo que hace es fijar justamente qué piensa el perro. Pero bueno, si yo me pongo mal es porque realmente, y mi humano actúa de esta manera, es porque realmente esto es una situación para tener miedo. Entonces, no, hay que ser indiferentes, hay que, a ver, no digo abandonarlos, sino estar atentos, mirarlos, pero no demostrarse asustados o estarlos sobreprotegiendo. Claro. Porque en realidad vamos a fijar esa reacción en el perro y cada vez va a ser peor. Perfecto. Entonces, aquí hay que actuar un poco indiferente, pero prestandole atención, obviamente, por si le llegase a pasar algo grave. Bien. Bueno, justamente ahí está lo que te estaba contando. Y también tenerles paciencia. No retarlos, no gritarles. Hay gente que he visto que se enoja porque hay animales que se orinan encima y se defecan. A ver, esto lo hacen por miedo. No lo hacen de mal educado. Entonces, hay que tenerles paciencia. Tengamos en cuenta que nuestras mascotas tienen la madurez mental de un niño de 4 o 5 años. Entonces, tenerle la misma paciencia que le tendríamos a un niño. Perfecto. El animal no puede razonar. El miedo es algo que ellos no pueden manejar. Perfecto. Entonces, tener paciencia. Lo que ensucien se va a limpiar. Si vomitan se va a limpiar. Claro. Empatizar un poquito con el animal en esa situación. Porque así como le pasa esto a los animales, sabemos que también hay personas que lo padecen. Que estos ruidos, estos estruendos en las épocas de las fiestas, también las hacen pasar mal. Por ejemplo, a los chicos que tengan trastornos del espectro autista. Los veteranos de guerra también se sabe que estos tipos de ruidos les hacen muy mal. Y hay personas que tienen una sensibilidad auditiva especial y que también les hacen mal este tipo de ruidos. Entonces, empatizar con estas personas o estos animales y saber que lo están padeciendo. Perfecto. ¿Tenés más? Creo que quedaba... Bueno, esa era la última. Perdón. Bueno, o sea que para todos aquellos animales hay que cuidarlos, no abandonarlos. Todos aquellos que se vayan a pasar las fiestas a otro domicilio y dejen los animales en la casa, preferentemente las ventanas cerradas para que entre el menor ruido posible. Exactamente. Siempre las ventanas cerradas. Déjenle puesto el aire acondicionado si hace calor. Bien. A ver, fijarse que no haya, por ejemplo, lámparas o televisores que se puedan caer. Claro. Porque a veces hay animales que en el miedo que sufren... Sí. Corren de un lado a otro. Corren y tiran cosas y rompen cables. Me ha pasado con mi perra cuando le tenía pánico. Entonces, bueno, ponerles música. Alguna música de este tipo que te contaba. Por ejemplo, el canal Nat Geo todos los años, cinco minutos antes de las doce, pone música clásica. Justamente para nuestras mascotas. Y lo pone durante diez minutos después, creo, o media hora. Bueno, sintonicen Nat Geo o ponen la radio o lo que sea, pero para que un poco... La radio que le genere ruido y que tape un poco el ruido exterior. Exacto. Y buscar, si se puede en la casa, un lugar que esté más adentro y que no tenga tantas ventanas para que no ingrese tan fácil el sonido. Claro. Y en lo posible, no oscuro, iluminado. Hay que dejar la luz prendida. Luz tenue, tampoco súper iluminado. Iluminado. Luz tenue, bien, no totalmente apagado, pero tampoco la luz normal. Claro. De todas maneras, dicen que el animal que ya conoce el interior de su casa no tiene problemas con la oscuridad, ¿no? ¿O sí? No, no tienen problemas porque ya tienen el mapa mental de cada cosa de la casa. Claro. Y aparte ellos ven mejor, o sea, tienen la capacidad de ver mejor en la oscuridad que nosotros. ¿Sí? Lo mismo, a ver, lo reitero. Collar con medalla identificatoria, con el número de teléfono. Y si los van a llevar a otro lado, averiguarse antes si el lugar está cerrado para que no se les escape. Porque a veces pasa que me cuentan, lo llevé a tal lado y se escapó. Claro. Entonces, bueno, averiguar a dónde lo van a llevar. Claro, claro. Casa Quintas, cuidado. Sí. Porque los fondos generalmente son muy amplios, muy abiertos y se terminan escapando. Sí. Y atarlos no es la mejor. No, atarlos no, nunca. No es la mejor decisión. No, no, puede pasar que lleguen y los encuentren ahorcados. Perfecto. Bueno, doctor, ha sido realmente muy abogado. Cualquier consulta le vamos a estar enviando, ¿no? Sí, nos pueden escribir al teléfono de la veterinaria. Sí. Atrás están los teléfonos, el 426 38 27. Atrás mío el celular que no se ve, el 155026173. Bien, ahí está. Y en las redes nos pueden encontrar en Facebook como veterinaria.porres y en Instagram como veterinaria.smporres. Bueno, 25 de mayo, 16, 18 oeste. Esto es en Capital, esquina, 25 de mayo, esquina. Matías Zavalla. Matías Zavalla. En plena capital, San Juanina, a una cuadra del Palomar para que se ubique mejor. Ahí está. Muchas gracias, doctor. Gracias a vos, Raúl. Nos vemos si Dios quiere. Feliz Navidad para todos. Nosotros nos vamos a una pausa y luego seguimos ya en la última parte del programa. Ya volvemos.